Los juguetes no solo sirven para recrear a nuestros hijos, sino para el aprendizaje y su desarrollo en su vida adulta. Al momento de comprar un juguete no es escoger el que le guste a los padres, esto va más allá. Ana Yancy Alvarengo es especialista en estimulación temprana y nos guía un poco en esta búsqueda. Estamos integrados por cinco áreas, es decir que si nosotros vamos a estimular un bebé en los primeros días de nacido, podemos empezar con el estímulo visual. En la medida que el bebé va madurando y se van integrando unas nuevas funciones, va adquiriendo mayor movilidad las manos. Por lo general nos preocupamos por los juguetes de los niños menores de tres años, pero los niños que van de cuatro a nueve años también tienen juguetes que lo ayudan a desarrollar todas las áreas del cerebro. Por eso Karen prefiere buscar ayuda al momento de comprar un juguete a su hija. Son juguetes muy seguros y eso es muy importante porque aparte uno se siente tranquilo de lo que ellos están jugando y les puede ayudar también en su desarrollo. En Panamá ya existen tiendas que se dedican a guiar adecuadamente a los padres, exclusivamente en este tema. Y no se trata de las marcas que tradicionalmente escuchamos. Yixa Cornejo conoce de este mercado. Aprender sobre matemáticas, aprender sobre ciencia, aprender sobre las ocupaciones, que es muy importante y pues para los bebecitos que están aprendiendo a hablar y a caminar, le ofrecen también una serie de juguetes que les permiten esos juguetes muy seguros. Lo que desconocemos los padres es que el momento de estimular y darle la confianza a nuestros hijos para su desarrollo es en los primeros cinco años de su vida. Y hay juguetes que no deben faltar. Son los cuentos, cuentos que tengan poca literatura, que tengan figuras grandes, que el niño pueda atrapar la tensión y concentración del objeto que le estamos enseñando. Las recomendaciones que nosotros hacemos los terapistas es que no debemos dejar todos los juguetes a la vista de los niños para que ellos puedan aprender el uso, los cuidan. De lo contrario se volverán niños muy destructores. Marcela Rivas tiene a Mía Gabriela de cuatro meses. Esta bebé ha sido estimulada desde su nacimiento. Por eso maneja muy bien los juegos en donde la visión y las manos son utilizadas. Están bien coloridos, seguros para los niños, los bebés que se llevan toda la boca. Yo creo que son bien adecuados para que uno se sienta seguro dándoselo al bebé. Recuerda que el primer año es importante, pero no descuides los juguetes de tu hijo durante toda la niñez. Y toma en cuenta que no sean peligrosos ni tóxicos para evitar accidentes. Si quieres tener a tus niños entretenidos con juguetes seguros, didácticos y sobre todo educativos, ya tienes una opción porque los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo soy Nairo Ida Costa y esto es Al Descubierto.